Hola que pasa gente como están, les habla su amigo Cactus del futuro desde Base Lunar Z, hoy les traigo un top de, los mejores loquenderos de PvZ, es algo diferente de lo que traemos siempre, pero es un homenaje a los que me inspiraron a empezar este canal y bueno, empecemos, mientras tanto iré a capturar Base Lunar. Top número 5, Tundeblicks, el me inspiró por los tops porque yo ya tenía tiempo queriendo empezar a hacer videos. Top número 4, Gracida B.L.M., el me inspiró a subir curiosidades, que espera todavía no subo curiosidades, perdón chicos se me pasó el viaje en el tiempo XD, pero esperen las curiosidades jefe. Top número 3, el lanzaguisantes de suave, el me inspiró por los tops y análisis ya que los análisis me hacen muy originales y el fue una de mis inspiraciones para subir videos. Top número 2, el lanzaguisantes sombrío, el me inspiró por sus análisis tops y sus magníficas explosiones, es super genial hasta en el futuro es famoso. Top número 1, Caspo H, el me inspiró a lo bueno, a los tops, y a las curiosidades, veré si puedo ir a verlo al futuro. Bueno chicos eso es todo, espero que les haya gustado, suscríbanse, dejen like, y nos vemos en el futuro, adiós. Top número 1, Caspo H, el me inspiró a lo bueno, a los tops, y 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 a los tops.